El diestro nunca se detuvo en lograr su sueño más anhelado. Es de público conocimiento que Manuel Díaz el cordobés lucha desde hace casi una década por ser reconocido como hijo legítimo de Manuel Benítez. Aunque, lo cierto es que por el momento prefiere mantener ese asunto un poco olvidado. En más de una oportunidad el diestro aseguró que no admira a su padre como hombre. Y, si bien tienen muchas coincidencias hay una cuestión en la que jamás se parecerían y tiene mucho que ver con Vicky Martín Berrocal y Virginia Troconis. Manuel Díaz el cordobés destacó en el programa Lazos de Sangre que el legendario torero está solo, en cambio, él tiene una maravillosa familia y así es. El actual presentador se casó primero con Vicky Martín Berrocal en el año 1900. De haber mantenido un noviazgo desde el año 1993 fruto de su amor nació la joven influencer Alba Díaz y tras su divorcio se enamoró perdidamente de Virginia Troconis. El famoso y la actual incorporación de corazón dieron el sí quiero el 6 de febrero de 2004 y tienen dos hijos en común, Manuel y Triana, la diseñadora y la exmodelo venezolana. De hecho, es común verlas juntas pues también presumen de su numerosa familia ensamblada. Virginia Troconis se refirió en el programa de la 1 respecto a cómo comenzó su relación con el diestro y qué papel jugó Vicky Martín Berrocal. Conocí a Manuel en un momento duro, importante. Cuando tenía 21 años, falleció mi novio de 4 años. Mi primer novio tanto tiempo, me devolvió las ganas de reír, de vivir y de ser feliz. En cuanto a la empresaria Virginia Troconis destacó que se cuentan todo y que siempre expresan sus sentimientos. Sin duda que Manuel Díaz el cordobés logró formar un gran linaje. Lo cierto es que el vínculo que él mantiene con su ex es inigualable, puesto que finalizaron su historia de amor en los mejores términos. Eran muy jóvenes cuando decidieron unirse en upcias y la presión mediática abría. Gracias por ver el video.